¿Por qué no puedes estar admirando la naturaleza y decir, bendito azar, que hizo esto? Pero ¿qué dices bendito azar si realmente estás admirando la naturaleza? Entonces da igual cómo te lo imagines al Dios, un Dios del azar, de lo que quieras. Cada persona tiene, pero es ese anhelo de unirte a eso que es la esencia de todo lo que existe. Y, por ejemplo, San Juan de la Cruz escribió, por ejemplo, estas coplas del alma que pena por no ver a Dios. Es decir, un alma en pena por no ver a Dios. Y entonces dice, vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero. Porque no muero. ¿Qué quiere decir que vives sin vivir en ti? Y esperas tanto que mueres por no morir. En mi yo no vivo ya. Y sin Dios. Vivir no puedo. Pues sin él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará. Pues mi misma vida espero muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación del vivir. y así es continuo morir. Hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo. Oye, mi Dios, lo que digo. No, mi Dios, lo que digo. Que muero porque no muero. Estando ausente de ti ¿qué vida puedo tener si no muerte padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí pues de suerte persevero que muero porque no muero. El pez que del agua sale aún de alivio no carece que en la muerte que padece al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Pues si más vivo más muero. Bien. No voy a seguir porque me cuesta mucho. Pero eso es el anhelo. Te sientes separado y buscas la unión. Y es tal el anhelo que ese anhelo te lleva a la devoción. y entonces esa devoción te hace pasar por la noche oscura. y dice en una noche oscura con ansias en amores inflamada o dichosa aventura o dichosa aventura. Salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada a oscuras y segura o dichosa aventura. por la secreta escala disfrazada o dichosa aventura a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada. la casa sosegada es la mente en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba ni yo miraba cosa sin otra luz y guía sino la que en el corazón la rita a que esta me guiaba más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía o noche que guiaste o noche amable más que la alborada o noche que juntaste amado con amada amada en el amado transformada que es el resultado de este anhelo y de esa noche oscura y eso es el Bhakti Yoga y el Bhakti Yoga que está basado en el sentir en vez de el pensar es eso que no está de moda porque vivimos una sociedad muy mental donde se ha dado valor a la mente al razonamiento a la lógica y a partir de sobre todo de la ilustración digamos se descarta el sentir o el lenguaje poético de la ilustración y el Gracias.